Este jueves se realizará el lanzamiento del Festival de Loli Mar 2024 en el Ministerio de Turismo. Previamente se realizará presentación en la ciudad de 33, donde se conocería la grilla de artistas. El intendente departamental, doctor Mario Silvera, dijo a Mega FM que será una edición especial en sus 50 aniversarios. En cuanto a la jornada de rock del día miércoles, estarán Airbag y Buitres, entre otros, y el día jueves, Rombay, Matías Valdés, Checho Ramos y Soledad Pastoruti, entre otros artistas. Esta semana estamos yendo a hacer el lanzamiento en Montevideo, en el Ministerio de Turismo, el día 14. Y bueno, pero ya lo dijimos, incluso vamos a hacer también antes acá en 33. Vienen a lo que es los cantores, digamos, de los artistas de folclore y canto popular, los mejores del país, se van a dar cita aquí, van a estar, estarán presentes. Y también, bueno, digamos, en lo que para el día miércoles y el día jueves, por ejemplo, ya tenemos confirmada la presencia, por ejemplo, de Rombay, de Matías Valdés, de Chacho Ramos, de Soledad, de Airbag, Buitres, o sea, cualquiera de esos artistas o esos grupos, para ir a verlos en un show, en una actuación, es muy costoso. Y ahora es gratis. ¿Están confirmados los cierres para la jornada de canto popular? Sí, está todo. No lo podemos decir ahora porque justamente lo queremos dejar para cuando anunciemos la grilla, pero sí, ya está todo. Y la verdad que va a estar impresionante, como todos los años. Y bueno, este era un año muy especial, con lo que decíamos, ¿no? Porque 50 años. Al ser consultado referente a si ya tiene definido quién será el galardonado con la guitarra olimareña en la edición número 50 del Festival del Limar, el intendente dijo que a la fecha no tiene definido. O sea, obviamente que se va a entregar también, pero no está, es sorpresa y también, pero te soy bien sincero, no lo tengo definido, porque siempre la guitarra olimareña es algo, digamos, es un reconocimiento muy, pero muy fuerte y uno, como que yo no me permito errar en eso.